hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice señale el antónimo de zumba bueno la zumba es una burla no es una burla es una es mofarse de algo es una mofa no bueno vamos a buscar entonces lo contrario a burla a mofa a chiste a ocurrencia a gracioso una ridiculez es una burla una mofa es la mofa es una burla no por ejemplo te estás mofando de lo ocurrido te estás burlando de lo que ha ocurrido la formalidad no es una suma no es zumba ojo que suma también es una disciplina gimnástica y a veces también significa un estado de ebriedad pero en este caso nos estamos refiriendo a la burla bueno cuando algo es formal no no hay burla no hay mofa no hay ridiculez detrás de ello porque hay una formalidad hay una seriedad una falta de burla una bufa no la bufa o bufar algo es burlarse un escarnio es una burla un poquito fea porque es una burla que busca ridiculizar algo es una burla que busca humillar algo pero sigue siendo una burla en este caso la formalidad es el antónimo es el antónimo de zumba bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau